Mr. Fox Predicador Justin Clown Alarito yo no voy pelao Tengo que ir como un sencillo y bien montao Oviwi en el yoso pa' estar chocao Y una nueva post Y bien combinao Y una sexy en mi lado Parqueando en el VIP con los friends Proveba, cool, leveling y de night train Escuchando Voltron y pasarla bien Y la terry llena de billetes de asiento No como Agustín Que se tira a ladito solo como un fin Una yorka del año y un pretty jeans Un guayón enchapao y camisales a ti Yo, yo Oye, esta cosa ha llegado otra vez Al lanzar a formar el verde Con un pro que quita el sueño como el café Y te deja majo comer puré Oye, esta cosa ha llegado otra vez Al lanzar a formar el verde Con un pro que quita el sueño como el café Y te deja majo comer puré Anda, anda Vengo soltando samba Y hago que la morena Todas muevan su nalga Anda, anda Vengo soltando samba Y hago que la morena Todas Yo Muévese bamba porque a mí me gusta Ve como ese chinga chinga Tu batir se ajusta Porque la yale te ven y como que se asusta Porque no pueden moverse Por eso se frustran Yo, mixtapos canta Y a tuya le encanta Y es por eso que a ti yo le bajo su tanga Y en tu propia cama Yo le doy su tanga Y me dicen que te rico como mozo panda Oye, mixtapos ha llegado otra vez Al lanzar a formar el verde Con un pro que quita el sueño como el café Y te deja majo comer puré Lo que quiero es ir al cielo Y jugar con los leones sin tenerle miedo Y por eso que yo va siempre les pido Que me libre de pecado Y que me cuide de los malos amigos Que esté conmigo a cada momento Y me dé fuerza pa' seguir su mandamiento Que me acompañe cuando esté mi sufrimiento Y que nunca falte un pan en mi apartamento Oye, mixtapos ha llegado otra vez Al lanzar a formar el verde Con un pro que quita el sueño como el café Y te deja majo comer puré Oye, mixtapos ha llegado otra vez Al lanzar a formar el verde Con un pro que quita el sueño como el café Y te deja majo comer puré Ready, call up Fast, do it Justin, chillin', do it Alright, cheer Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video.